Muy bien chicos, vamos a continuar con lo que es la unidad 2, tema de infografías. Las infografías son otros recursos que generan un poco más cortos y lúdicos dentro de lo que es el género discursivo, escrito. Lógicamente es académico y sirve para informar y presentar ciertas informaciones de manera breve, de manera visual, transmisión, bueno, ¿no? Y nosotros también vamos a comprender con mayor facilidad. La estructura de una infografía se va a basar en el titular, el encabezado, en un texto, en la imagen, que generalmente es lo más atractivo, el cuerpo, las fuentes y el autor. Chicos es un titular, engloba casi toda la información de la infografía, en algunos casos también puede ser tema, pero no en todos. El encabezado es un subtítulo que presenta los subtemas de la infografía, también a su vez puede presentarse de distintas maneras, ya que va acompañado con un texto breve y las imágenes también deben ser relacionadas al texto, que nos ayuden a reforzar esta comprensión. El cuerpo presenta la información que requiere o que quiere transmitir la infografía. La fuente definitivamente tiene que ser una fuente confiada. Acá, ¿por qué vamos a utilizar? Nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué vamos a utilizar informografías MIS? Porque el proceso es un poquito más importante o qué cosa es, ¿no? No, son excelentes procesadores, facilitadores de información compleja. Entonces, ofrece más rápido y resumen sobre un tema, explica un proceso complejo, presenta resultados de investigación, los datos de las encuestas, resume una publicación bastante larga y bastante compleja, pero lo hace más pequeño, sucinto y más comprensivo. Compara y contrasta, en algunos casos, la información. Crea conciencia acerca de un tema, de un problema o una solución, dependiendo de cómo se está enfocando la infografía. Aquí vamos a ver mucho el tema, la idea principal, las ideas secundarias, porque si no, no tiene razón de analizar los diferentes textos. El tema, chicos, para todos, no solamente para una infografía, el tema es una información genérica, la cual sustenta el texto, ¿no? En el ámbito del conocimiento al cual se refiere. Las características es general, carece de detalles, no hay verbo, no encontramos verbos, solamente frases nominales. Es por ello que es necesario que ustedes dominen la frase nominal en el tema. El ejemplo, pues, la contaminación, el estado, ¿no? La diabetes. Entonces, nosotros tenemos, no tengo una información completa, simplemente es algo breve, es una frase, ¿no? Pero ya no se indica de manera genérica qué es lo que viene. La idea principal, en este caso sí es una oración, consta de una frase nominal y una frase verbal. En este caso se va a definir por el corazoncito de nuestro texto, porque es en función a ello que nosotros vamos a tener, bueno, no la información que requiere. Las características aparecen en forma explícita o de bien, es el lector quien debe consultar y formular, ¿no? Especificar el tema de manera relevante, ¿no? Aquí sí podemos preguntarnos qué se dice fundamentalmente del tema, ¿no? La estructura sintática es una oración. Como te digo, tiene un pensamiento completo, afirma o niega algo, sí, aquí sí. Por eso dice frase nominal más frase verbal. Frase nominal, recordemos que, bueno, ¿no? Es un sustantivo generalmente, también puede ser muchos más dependiendo cómo se está expresando. Por ejemplo, tenemos la contaminación, se clasifica o se puede, no, entonces ahí ya tenemos el verbo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tenemos una idea principal, se va a dar en una oración. Las ideas secundarias son las que refuerzan, dan ese soporte a la idea principal. Complementan, si bien es cierto, a la idea principal, ¿no? La característica es que expresan detalles, informaciones de apoyo, explican causas, efectos, soluciones, establecen diferencias. Bueno, dependiendo de la característica que se nos presenta en el texto. Y se puede responder a la pregunta, ¿cómo se explica o se justifica la idea principal? Esto hace un, bueno, ¿no? Ya en clase seguramente ustedes también lo han tenido. Esta mesa nos representa, nos explica cómo nosotros tenemos una idea principal. Y la idea principal, si bien es cierto, es el tablero y las ideas secundarias es el soporte, ¿no? De esta, de este encuadre dentro de un texto. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.